¡Ey! 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 Yo soy el Jujita que tengo, la vida me basó encantado, para mí todo es un sueño, abajos de mi cielo amado, las viejas chiquitas que tenías, son ruidas de mi amor azul, y no hay locura en el mundo, como las de mi canción, la luz grande y la huella, con todos los barrios tan queridos de mi gran ciudad, el pancillo, la plaza grande, poner en serio un confundido de tu malestar. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete!